Por habernos invitado, ¡vamos a irle con un gran reyes! ¡Mi niña bonita! ¡Echale el sabor! ¡Cantequita que tiran! ¡Van el chico y chico! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Van la gringa y el chaparro! ¡Al mañazo y el chapón! ¡El sol dice el cholo! ¡El famoso Cristian! ¡Todos los malditos inocentes! ¡Fallos del ánimo! ¡El sonido de constelación 82! ¡Esta noche, chicos, de la luna! ¡La cosa lunita! ¡Van la pilla y mi chino linda luna! ¡La dosita les vende! ¡Ven que se te ve la gatita! ¡Ponio! ¡Yo aquí! ¡Van el famoso Mickey! ¡Van la gatera y la famosa! ¡Lon! ¡Van la hermosa madre y el famoso Willy Cristian! ¡Los malditos inocentes! ¡Que, dime! ¡El famoso José! ¡Fallos del ánimo! ¡Lonita los chicos de la luna! ¡Esta noche, se suelido de constelación 82! ¡Lóximamente! ¡Ven que se te ve la gatita! ¡Ven que se te ve la gatita! ¡Ponio! ¡Yo aquí! ¡Para el famoso Mickey! ¡Máncatere y la famosa! ¡La mp! ¡Ven que se te ve la gatita! ¡Ven que se te ve la gatita! ¡Ponio! ¡Yo aquí! ¡Para el famoso Mickey! ¡Panio! ¡Panio! ¡Pan ¡Panio! 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 ¡ Otra vez dejado el famoso Peter Y Zaporla niña de los ojos bonitos Capadito Salga siempre contigo El sonido con estelación 82 El que nos inspira con Día primero de mayo se da famoso Que añoró un sonido Balmory 96 Tanto grano El Peter y el 60 manera El famoso son El famoso cachimbre De niña bonita En el barco de San Luis Llan Andrés El Peter y el 60 manera El monito El mujer bonita Esta noche toda la banda de Toluca Bacos del bar de Angelitos 13 Esta vuelta El pañinito chimbroso Por favor Son de la banda de San Pachito Y me voy a caer Y me voy a caer Esta noche toda la banda La familia de San Pablo De la popular Puebla Carita La gente de Puebla Gente El sonido Mirada De porción A ver El sonido con estelación 82 Echale sabor Saludos para todos los terrios De San Pablo Si te entiendes El mejor es el bebé Y el bola Quien va El mejor es el bebé Y el bola Y el tema Esta es la canción El sonido con estelación 82 Que llegarán Esta noche el barrio Abre Angelitos 13 Totalmente Se vuelve Por él O me tiene Es Men La música y el zapato De relleno Las copias de los heridos Los pequeños del futuro Pequeños y gente Cantemos Y que se acompañen De caricia Y que nos estira Con tus manos Que añoró Echale sabor De relleno Esta noche Mi niña bonita La venimos Y llegamos Y nos quedan bien Y nos reportó Y en el chat De relleno Los pequeños de salida De tus manos Con dicha Y en el chat ¡A ver! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!